Hola, soy Juan Felipe Molano, director de orquesta invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia para el estreno mundial del Espíritu de Pájaro del compositor Diego Vega. Siempre a mí me han encantado los montajes multidisciplinarios. Cuando estamos haciendo un proyecto escénico, que involucra algo escénico, por supuesto la música tiene que entender su componente o su rol. En este caso es el que nace, nace como una música del compositor inspirado en muchos poemas de poetas indígenas y un trabajo muy bonito que hizo el compositor para realmente trasladar esa mirada de las culturas indígenas del pasado, del presente y de su futuro. Entonces ahí ese es el punto de partida. Luego el Colegio del Cuerpo y su director Álvaro Restrepo crean una propuesta escénica. Entonces dijéramos que ese es el segundo componente. A ese también le vamos a añadir multimedia y otros detalles, obviamente escénicos. Y luego tenemos que ensamblarlos. Y esto no ha sucedido aún. Esto va a suceder a partir del miércoles, cuando vamos a empezar a montar todos los diferentes planos. Trabajar de la mano de Diego realmente es muy satisfactorio porque es un artista muy actual, muy sensible, muy conectado con el músico. No solamente tienen que tocar lo que yo les pongo, sino cómo trasladar ese lenguaje del compositor a un lenguaje, dijéramos, de cada instrumento. Es un lenguaje muy específico, el de un cello o el de un clarinete. Y luego ellos traducen a su vez al público. O sea que es un proceso bien bonito y cuando es alguien tan musical, tan conectado con sus raíces, como Diego Vega, es fabuloso. En el momento que yo veo el score digo, bueno, esto, ¿cuál es su estética? ¿Cómo pega esto con, como dices tú, una mirada contemporánea, que quiere decir solamente una mirada actual? Porque a veces cuando hablamos de algo contemporáneo, inmediatamente hay ciertos estereotipos donde uno dice, ah, contemporáneo quiere decir donde no hay melodía. O contemporáneo quiere decir donde hay que probar diferentes elementos tímbricos. No, contemporáneo no solamente significa que es de estos días, que es que sucede en nuestros días. Y esto de nuestros días, y en el caso de Diego, que es un compositor que busca mucho diferentes colores, todavía hay un concepto, para mí, muy conectado con el objetivo. Y en este momento el objetivo son las comunidades indígenas. Eso es lo que inspiró completamente al compositor. Y ya eso traducido en música, pues tenemos momentos donde hay unas melodías clarísimas, unos temas que van relacionados con diferentes momentos del ballet. E incluso como esa conexión con las culturas indígenas también va por las mismas músicas étnicas que tenemos, en un momento tenemos una cumbia, tenemos un pasillo lento, tenemos un chandé, y todo esto va totalmente mimetizado con su lenguaje. No estamos escuchando un chandé que podríamos ir a escuchar en un lugar, en una de nuestras costas. No, es solamente esa visión del compositor inspirada por su conocimiento de los ritmos, de los colores, de las métricas de las músicas colombianas. Pero todo el tiempo está conectado con ese objetivo que es homenaje a las culturas indígenas. Quiero hacer una invitación muy especial para que todos nos acompañen este viernes y sábado en el Teatro Colón a las 7 y 30. El estreno mundial del Espíritu de Pájaro Música de Diego Vega, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Colegio del Cuerpo y una gran cantidad de amigos de la música porque es el estreno mundial. Así que no se lo pierdan.